¿Cómo están hoy? Bien. Esta semana es la última. Deben estar esos portafolios perfectos. Le hice una pregunta. Dígame. ¿Cuándo sería que van a hacer ya la revisión completa de los portafolios? La revisión completa es del 1 al 7 de julio. ¿Ya? La revisión completa es del 1 al 7 de julio. Entonces, ustedes hasta el fin de este mes, hasta el 30, deberían tener todo organizado. Tienen tiempo suficiente. No se preocupen. Todavía tienen tiempo. Lo que yo voy a hacer en inglés esta semana es mandarles como una lista de documentos. Por ejemplo, les pondría, semana 1 debe estar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Semana 2 debe estar así como una lista de checklist. Para que ustedes vayan poniendo, diga, esto sí tengo, esto sí tengo, esto sí tengo. Y así no les falte nada. Ya les voy a mandar. Esta semana me comprometo. A pesar de que la mayoría ya tiene completo, pero no está de más revisar. Eso, chicos. Ya les voy a mandar. Dígame. ¿Y el archivo de ayer? ¿Subimos el archivo? Subimos una captura de nuestro nombre al portafolio. Ayer les mandé un archivo Excel, ¿verdad? El archivo Excel completo lo suben. ¿Ya? Porque ahí sale su participación. Además, les mandé una captura de pantalla donde salían los nombres de los tres mejores. Esa foto solo la suben si está su nombre. ¿Ya? Pero de ahí el archivo Excel lo suben todos porque ahí está su participación, cuánto sacó, todo esto. El archivo Excel completo. Ya ven que no hay tarea más que adjuntar. Ser responsables y adjuntar. Nada más. No les estoy cargando de deberes. Esto, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo mismo. De la misma manera vamos a hacer el juego en Quizzes. Tenga preparada su página, listo para poner el código. Lo que vamos a hacer el día de hoy prácticamente es el Quizzes sobre Present Simple. ¿Sí sabemos el presente simple? ¿Cómo pongo el verbo to be a mis are? Si uso auxiliares do o das. Sí. Eso. Eso es presente simple. El verbo to be a mis are y los auxiliares do y das para negación. Entonces, por ejemplo, a ver este joven Mataylo. ¿Cómo digo no me gusta la pizza? No me gusta la pizza. ¿Cómo lo digo? ¿Quién sabe? ¿Cómo digo no me gusta la pizza? Soy Joel con New Style. Good. Disfruten de sus cabellos, chicos, mientras están en aislamiento. Nadie les va a molestar con sus looks. Mi hijo se hizo crecer el cabello. Tiene el cabello hasta acá. No le digo nada porque por lo menos ahora tienen esa oportunidad de hacerse. Ahí quiero verlas a las niñas pintaditas. Ahí ya nadie les va a decir no se maquillen, quítese las uñas, nada. Ahí sí, póngase todo lo que quieran. Listo. A ver, vamos a ver. Matías, me ayuda con la cámara. Igual Gabriel. Sí, le dicen un ratito, un ratito, un ratito. Listo. Joel también. Me parece que el joven Ezequiel, Ezequiel, me puede escuchar. Está sin audio, Ezequiel. Pero no sé si está conectado por aquí. Ezequiel Vilca. ¿Puede decir algo? Porque no te veo con audio. Capaz está sin audio. Y no te veo en la cámara tampoco. Alejandra. ¿Cómo es? Gabriel. Gabriel Largo. Salude, diga buenos días. Ya, muy bien. Gracias. Los jóvenes que no estuvieron el día de ayer, vamos a ingresar a la página de Google. Bueno, vamos a entrar al navegador de Google y vamos a marcar, vamos a escribir Quizzes. Q, U, I, Z, I, Z, Z. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla y estemos listos para poner el código. Listo. Vamos por acá. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces, ahí está. De esta manera se escribe Quizzes. Es Q, U, I, Z, I, Z, Z. Ya, entramos ahí y ponemos la opción que dice Join a Game. Unirse a un juego. ¿Ok? Unirse a un juego. Y ahí vamos a esperar. Les voy a dictar el código para todos ustedes. Entonces, si alguien está teniendo problemas, hágamelo saber. Pero todos debemos ingresar. Quizzes. Vuelvo y repito. Es Q, U, I, Z, I, Z, Z. Quizzes. Y ahí vamos a poner la opción que dice Join a Game. O dice unirte a un juego. ¿Sí? Y ahí le va a pedir un código. Y ese código se lo voy a dar yo. ¿Ya? Matías, ya pudo. Le dicen, pero invierno, yo estoy en celular, le dicen. No pasa nada. Usted le pone como que la opción de ir hacia atrás en el celular. No se ha desconectado del Zoom. Y pueden llegar en Internet. Así que no te preocupes. Pueden salir, salir. No cerrar sesión. Sino solo ir atrás, atrás, atrás. Van al navegador. Abren Quizzes. Porque esto pueden hacerlo desde el celular o desde el computador. Sin problema. Yo como es, yo no sé cómo entrar. Igual, este, Gabriel. Pones, estás en el teléfono, ¿cierto? Sí. Ya. Hágale clic hacia atrás. Sin salir de Zoom. O sea, Zoom va a estar ahí. Usted póngale clic atrás, atrás. Y luego te vas al navegador. Al Google. ¿Ya? Al de Internet. Y ahí escribes Quizzes. Con Z. En Google. En Google, sí. Listo. Y ahí vas a escribir Quizzes. Q-U-I-Z. I-Z-Z. Quizzes. Y ahí vas a encontrar una opción que dice unirte a un juego o join a game. Y haces clic allí. Les va a pedir un código. Y este código se los doy yo. ¿Estamos listos para poner el código? Yanely, lo mismo. Ya estamos uniéndonos a Quizzes. ¿Algo pasa aquí con? A ver. Listo. Ya. ¿Ya estamos, Gabriel? Sí, es como un juego eso, ¿no? Lice. Es un juego. Es un juego. Vamos por acá. ¿Qué será el joven Vilca? No lo veo. Está ahí el teléfono. Le voy a retirar en esta sesión. Ojalá se logre conectar luego. Listo. A ver. Ya estamos. Igual entró Juliana. Tenga listo el quiz. Vamos a ingresar con código. Les dicto el código, chicos. Vamos a ver. Ahí están. Son 20 preguntas. Y el código es, cópielo. 40 47 17. Repito. 40 47 17. Vayan uniéndose, chicos. Pongan su nombre. Su apellido. O solo su nombre si desea. Eso. Ya estamos ingresando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos aquí con. Déjeme ver. Tengo a Isaac, a Joel, Fernando, Alison, Andrea, Padilla, Samantha, Narváez, Daniel, Belén, David Torres, Saray Mejía, Cristian, Paredes, Adriana Orozco, Kelly González, Leslie, Lahuate, Alexander Yaris, Axibande, Señorita Crespo. Me faltan. Me faltan tres personas. ¿Quién falta? ¿Quién todavía no ha ingresado? Leslie, si me puede decir, repetir. ¿El código? Gabriel, ¿el código? Sí, Leslie. Cuarenta, cuarenta, cuarenta y siete, diecisiete. Cuarenta, cuarenta y siete, diecisiete. Ahí póngale ingresar o aceptar el código y ya puede ingresar. Listo. Ya entró Juliana. Se nos está uniendo Nicole. Nicole Kidman. Ya lista. A ver, vamos por aquí. ¿Quién entró? Janely. Muy bien. ¿Quién es? Ya, joven Gabriel Largo. Ya estás adentro. Pero entraste con nombre y código, ¿no? Pilas ahí. ¿Ya? A ver, este, Nicole. Nicole Ibarra. Buenas, Lucien. Ya ingresé a Quisis rapidito y le dictó el código para poder iniciar todos. Póngale Join a Game y ya le dictó el código. Ya estamos veintidós. Solo nos faltaría Nicole Kidman. Nicole, Nicole. ¿Ya está lista? ¿Le dictó el código? Chicos, ya te dictó el código. A ver, es cuarenta, cuarenta y siete, diecisiete. Cuarenta, cuarenta y siete, diecisiete. Ya listo. Listo, ingrese. Vamos a ver quién gana. Estamos bastantes el día de hoy. Y el tema está súper básico. Simple Present. Vamos a ver qué tanto sabemos del presente simple. A ver, Nicole, ¿qué fue? ¿Qué fue? Solo falta usted. Sí, pongo el código. ¿Cómo? Repítelo. Internet ando un poco lento. Ah, ya, bueno. Cópialo al código por fuera en algún papelito y cuando logres entrar igual te vamos a esperar. Cuarenta, cuarenta y siete, diecisiete. Con eso ingresas. Mientras tanto, los demás vamos a iniciar. Do la mañana, vamos a lo Info. Traducido por Marie Arias ¡Ve! T estrategias. Tres! Tres! Gracias. 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 Listo, me parece que ahí terminamos. Vamos a ver quién ha llegado en primer lugar. Muy bien, chicos. Samantha, Kelly y Andrea han quedado en primer lugar. Listo, chicos. Ahí están. Pueden visualizar el lugar en el que han quedado. Miren. Con respecto a 23 estudiantes, ¿en qué número ha quedado? A ver, está Samantha, Kelly, Andrea, que fueron los tres primeros lugares. Luego está Allison, Joel y ahí pueden ver su nombre. Sí lo pueden ver. Ahí están sus nombres. Ese que está de número en el 12, en el número 12, es Gabriel. ¿Ya? ¿Y Antonio? ¿Qué pasó, Antonio? Ni una contestada. Ni una contestada. Ni una contestada. Ni un solo, una sola respuesta. Te quedaste al final. Ya, chicos. Muy bien. A ver, vamos por acá. Vamos a salir. Ya. Listo. Ya. Ya vieron los lugares en los que quedaron. Igual ya les voy a enviar el reporte, el informe de su participación. Esto lo estamos haciendo, pues, porque en casas abiertas vamos a hacer esto también. Entonces, ya quiero que sepan cómo entrar a Quisis y poner el código y participar. En casas abiertas va a haber esto casi en todo lo, en todas las casas abiertas del área de ingreso. Entonces, para que puedan entrar, participar y bueno. En fin. Esto, chicos. Vea, está ahora que entra Dorian. Ya no lo voy a recibir. Está muy tarde. A ver, este, le estamos listos, chicos, y ya nos vamos a poder retirar. Esperen un ratito nada más. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. A ver. ¿Quiénes están? ¿Listo, chicos? Ya he tomado lista. Nos podemos retirar. Tenga un lindo día. Goodbye. Bye.